¿Cómo describes tu experiencia en ambos sistemas? Entonces yo llegué muy escéptico, muy temeroso de que el capitalismo es la explotación del hombre por el hombre, es el peor de los sistemas, es donde hay más inequidades. La realidad es que este mundo es desigual y uno quisiera que fuese mejor. Hay sociedades que lo han hecho mejor, hay sociedades donde está el estado del bienestar en Europa, donde hay capitalismo pero al mismo tiempo hay una garantía de derechos y beneficios a los ciudadanos. Yo no pienso que el capitalismo sea la panacea del sistema perfecto, pero lo único que sí sé es que el socialismo en papel es extraordinario, es maravilloso. Y lo puede decir alguien que lo vivió, pero vivió el papel, lo que se enseñaba en la escuela y vivió la realidad, lo que se vivía en la casa. Y ese contraste fue el que a mí me hizo despertar y abrir los ojos y decir, esto es una farsa, porque en teoría esto está muy bonito, pero ¿dónde está la igualdad? ¿Y dónde están las oportunidades para todos? ¿Y dónde está además mi individualidad para yo decidir los destinos de mi vida y que no los decida el estado por mí? Cosa que ahora está pasando en el capitalismo, con el tema del coronavirus y las vacunas. Y si uno obliga a la gente a vacunarse aún por el bien mayor, está coartando libertades personales. Y yo soy alguien que defiende las libertades personales. Las defiende porque creo que el individuo tiene que tener responsabilidad. Y porque siento que los designios de una persona cuando se siente líder, no es seguir ciegamente orientaciones. Entonces, yo alabo y venero al capitalismo porque soy un ejemplo del fruto de alguien que quiso emprender cuando por 28 años no le hablaron de emprendimiento, porque eras empleado del Estado. Todo en Cuba es del Estado, ¿verdad? Ahora hay asociaciones con otras empresas extranjeras, pero ¿quién está? El Estado siendo socio. Y yo no creo que el Estado sea el mejor de los administradores del bien público. Y sobre todo en países donde no hay una conciencia e instituciones sólidas para garantizar que la corrupción se mantenga a un nivel casi inexistente. Entonces, mi experiencia es que yo escojo seguir viviendo en un país capitalista, como lo es Estados Unidos. ¿Perfección? No, no creo que hay perfección. ¿Desigualdad? Muchísima. Por eso estamos trabajando. Acá en esta zona, mira, trabajadores agrícolas, algunos son indocumentados. Sus hijos se sienten que no hay esperanza. Bueno, hacemos lo que podemos desde la fundación con los que podemos ayudar. Sin embargo, uno puede intervenir la vida de esos hijos y esos hijos pueden cambiar el patrón con el que vieron a sus padres en sus casas. Está esa opción. En el socialismo no veo esa opción. Veo cada vez más falta de libertades y veo cada vez más poca autonomía del individuo para tomar las riendas de su destino. Entonces, hay millones de emprendedores que tienen una historia maravillosa en un país donde pueden soñar y pueden atreverse a hacer esos sueños realidad, sin que venga el Estado a cortar las alas porque teme que la gente se enriquezca. Pero después entonces vemos que los que sí se han enriquecido son los que gobiernan, son el círculo de poder. Entonces, ahí es donde, sin permitir que las emociones que vienen a mí cuando hablo de estos temas, que a veces no son tan agradables, porque hay veces que siento ira, siento rabia, siento frustración, siento impotencia, pero sin permitir que esas emociones me ganen, te puedo decir que Ismael Cala, en este momento, agradece lo que vivió por 28 años en Cuba, porque siento que me dio la fortaleza, me incomodó lo suficiente muchas de las cosas que viví para buscar respuestas. Entonces, si me preguntas, yo diría que he tenido la mejor vida posible porque conozco el socialismo, el comunismo, 28 años y ya llevo 22 en otro sistema. Y como los conozco los dos, solo converso, no discuto con personas que quieran el socialismo después de que se atrevan a hacer el experimento de irse a vivir a Cuba sin estipendio en dólares, como un cubano, 28 años. Cuando alguien vive en Cuba 28 años, como vive el cubano de a pie del pueblo, no dos años, 28, entonces yo podría tener un diálogo sano, saludable, sereno con alguien que haga ese experimento social. Porque están los socialistas y los comunistas burgueses que viven en países capitalistas y manejan Mercedes Benz, pero pertenecen a un partido comunista. Así cualquiera es comunista. Entonces, mi invitación a todo el que celebre el comunismo y el socialismo es a que se vaya 28 años a vivir en el Caney. Le presto mi casita del Caney. Y que viva con las condiciones, que vive allí todavía parte de mi familia que quedó. Y luego entonces hablamos.